Bienvenidos a todos, acá a Vestirama, queremos mostrar la nueva colección invierno 2023, llena de novedades y con cosas interesantes para office, para el varón del buen vestir, jóvenes, adultos, tenemos para todas las edades y para todas las tallas también, tallas especiales. Tenemos una variedad de colores muy grande, colores que vienen con esta temporada, con un poco más de color, más del usual de lo que suele ser la colección de invierno, porque invierno suelen ser colores oscuros, tenemos colores vivos, con mucho print de animales, la cruzada de Anthony Morato tiene que ver mucho con los animales, como esta ya que por ejemplo con floreados, que se puede observar en una colección de la marca Anthony Morato. Acá por ejemplo un color muy lindo, con un fluorescente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una gran cantidad de blazers, se utilizan muchos blazers, tenemos también trajes, pero los blazers como una alternativa a ese hombre de buen vestir, que no tiene que ir estrictamente elegante en una ocasión, sino poder usir un jean, de exclusivas marcas, sobre todo la marca conocida que representamos nosotros en Santa Cruz, que es la marca italiana Anthony Morato, que tiene jeans chupines, más regular, y con texturas diferentes, ¿no? Lavados distintos, bastante vanguardista. El chaleco es una indumentaria bastante casual, que se ve muy elegante, con una camisa, con una polera debajo, se ve espectacular. Obviamente estas que son térmicas, que tienen una calidad impermeable también, y que se puede utilizar en una ocasión diurna y nocturna también. Muy elegante, tipo sport, pero que va muy bien con todo lo que él tiene puesto, incluyendo con el morral también, ¿no? El morral de la marca Anthony Morato. Calzado de cuero, italiano, muy combinable, siempre yo recomiendo el negro y blanco, combinados ambos. El pantalón con un cenizo, un color gris, cenizo, se ve muy bien también, complementando con esa polera de la marca Anthony Morato, con un print bastante interesante, texturado, y el contraste con el negro y blanco, ¿no? Que siempre está acorde. Un suéter bastante descontraído, con un pantalón jean también de la marca Penguin. El suéter es Anthony Morato. Calzados muy lindos, de cuero, exclusivos, importados, son italianos. Una polera con escubla y una calavera, combina también con esa gorra, con el escubla ahí arriba. La jacket que es muy linda, brillosa, de la marca Anthony Morato. Se ve muy casual, a veces también puede parecer deportiva. El pantalón también, que tiene rasgado. Y bueno, ahí el calzado también, que se ve muy bien. Nosotros nos encontramos hace mucho tiempo ya, que 10 años que cumplimos este año, 10 años en el Ventura Mall. Estamos en el local 61, planta baja. Los esperamos con la mejor atención y las marcas más exclusivas.